Bueno, mediante la definición de transforma de Laplace vamos a encontrar la transforma de la siguiente función aunque aquí está la función, voy a reescribirla, la notación con la cual está es un poco compleja nos están diciendo que una función f de t cualquiera es igual a menos 1 si t es menor que 2 y este polinomio menos 5t cuadrado más 5t más 4 si t es mayor o igual a 2 miren, esta es una función definida a tramos para encontrar la transformada de Laplace mediante definición, pues recordemos la definición de transformada de Laplace antes, voy a quitar algo de aquí, no se incomode bueno, entonces la definición que nos dice la transformada de Laplace de una función f de t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st que multiplica a la función de t de t bueno, para poder encontrar esta integral en una función a tramos el problema es que esta es una función a tramos miren, lo que tenemos que hacer simplemente es separar la integral cuando nos dicen que integramos la función de 0 a infinito y tenemos dos funciones, entonces tengo que verificar en qué intervalos está definida la función miren, es menos 1 antes de 2 y es este polinomio menos 5t cuadrado más 5t más 4 después de 2 entonces simplemente voy a partir la integral lo único que tengo que garantizar aquí es que esta función sea, digamos, continua en los intervalos miren, menos 1, un t menor que 2 es una función continua, es una función constante y el polinomio menos 5t2 más 5t más 4 que es una parábola cuando t es mayor o igual que 2 siempre es continua o sea que no tengo ningún problema en aplicar la integración porque finalmente es una integral la transformada de Laplace para resolver una integral en dos tramos tengo que verificar la continuidad de esa función pero para cada una de las funciones en su intervalo no verificar si como tal f de t completa es continua entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a decir que la transformada de esta función f de t que tenemos aquí es la integral, miren, de 0 a 2 porque siempre es de 0 a infinito pero la voy a partir porque es una función a tramos de e a la menos st que multiplica a menos 1 de t más la integral de 2 hasta infinito de este polinomio de t multiplicado por e a la menos st entonces ponemos e a la menos st que multiplica el polinomio que es menos 5t cuadrado más 5t más 4 de t miren, tengo dos integrales para resolver si resuelvo estas dos integrales pues ya tengo la transformada de Laplace para esta función entonces vamos a resolver cada una de las integrales digamos por aparte porque cada una tiene digamos su grafo de complejidad la primera va a ser esta integral y la segunda va a ser esta concentremos entonces en resolver la primera integral para la primera integral miren, tenemos la integral de menos porque este es un menos e a la menos st recordemos que la integral de una función exponencial es la función exponencial obviamente una función exponencial con con atención voy a poner la fórmula aquí tengo la integral de a a la x de x es igual a e a la x sobre a más e esta es la fórmula que vamos a utilizar aquí o sea la integral en este caso la constante es s esta es a entonces vamos a tener menos st sobre menos s pero por este menos obviamente se nos va a volver más entonces vamos a resolverlo la integral recuerden solo es el exponente es un coeficiente de este estilo a x no sirve para cualquier exponente esa fórmula que acabamos de ilustrar entonces esto para uno tenemos integral de 0 a 2 de e a la menos st de una vez este menos lo ponemos aquí menos e a la menos st de t es igual a e a la menos st sobre menos s sobre a multiplicado por este menos entonces nos queda más evaluado entre 0 y 2 y para evaluar la integral entre 0 y 2 simplemente sustituimos por el mayor valor e a la menos s miren la t aquí vale 2 entonces menos 2 s sobre s menos evaluar por el menor valor o sea por el límite inferior entonces en este caso e a la menos s que multiplica 0 que t es 0 sobre s y recuerden que menos s por 0 es 0 por tanto e a la menos 0 o perdón e a la 0 no es a la menos 0 e a la 0 es 1 o sea que el resultado de esa primera integral ya no necesitamos tener esto aquí ni siquiera la definición de esto para la primera integral y voy a cambiar inclusive el color para que nos quede ahí el resultado de nuestra primera integral es e a la menos 2 s sobre s menos 1 sobre s llevamos una parte de la transformada miren resolvimos solo esta primera integral de acá que es la integral entre 0 y 2 de esto utilizamos una fórmula para la exponencial que dice que es la exponencial dividido a si es e a la x sobre a perdón si es la integral de a a la x entonces es e a la x sobre a en este caso la a es menos s pusimos menos pero como tenemos un menos aquí ese menos por menos nos dio más y ahora si vamos a evaluar entre 2 y 0 sustituimos primero 2 luego el 0 y llegamos a este esto es para 1 ahora vamos a preocuparnos en 2 el problema es que en 2 la integral es un poco más compleja voy a borrar esto de aquí ya no lo necesitamos más sabemos que tenemos que sumarle esta integral entonces vamos a preocuparnos por esta integral que llamamos 2 esta integral que llamamos 2 se puede resolver por partes iterativas para quienes no conozcan el método de partes iterativas les recuerdo que en nuestro portal tareasplus.com tenemos un video donde mostramos integración por partes iterativas lo pueden buscar con nuestro buscador porque este método nos ahorra mucho tiempo o sea podríamos decir que este es u y este es b y hacemos la derivada de este polinomio se nos va a generar otro polinomio luego tenemos que volver a hacer partes y así sucesivamente hasta que resolvamos la integral miremos que en integración por partes siempre se escogen como u en un orden que se llama liate recuerden primero son las logarítmicas luego las inversas las algebraicas las trigonométricas las exponenciales en este caso miren tenemos una algebraica que está antes de una exponencial esta es la exponencial por eso esta no se escoge como u se escoge la algebraica ahora si ponemos una columna de u en el método iterativo de partes donde tenemos menos 5t cuadrado más 5t más 4 y escogemos una columna para las b donde las b son precisamente la exponencial voy a disminuir inclusive el grosor de nuestro lápiz para que sea más fácil verlo vamos a hacer todas las derivadas de u hasta que se extinga en este caso miren se extingue cuando se vuelva 0 la derivada miremos que aquí la primera derivada de esto es menos 10t más 5 la derivada de 5t es 5 y la derivada de 4 es 0 pero no la pongo la derivada de menos 10t es menos 10t no digo la de 5 porque la de 5 es 0 perdón es menos 10 y la derivada de menos 10 es 0 ahora vamos a integrar continuamente este con la fórmula que hicimos anteriormente vamos a tener que es e a la menos st sobre menos s dividimos siempre sobre este luego volvemos a integrar esto es lo mismo e a la menos st sobre menos s dividido e a la menos st dividido menos s dividido menos s o sea el denominador otra vez multiplicado por menos s es s cuadrado positivo y luego este lo tenemos que hacer en la cantidad igual a aquí si aquí tenemos cuatro términos aquí tenemos que tener cuatro términos entonces tenemos e a la menos st dividido menos s como estoy realmente desintegrando este estoy dividiendo a este entre menos s o sea que tenemos s al cubo pero negativo que dividimos por menos s entonces ya tenemos todas las derivadas y toda la columna de integrales ahora como es el resultado entonces de esta integral el resultado de esta integral va a ser combinar esto de esta forma aquí vamos a tener más menos y más atención hacerlo por este método es opcional o sea si puede hacer por integración por partes convencional lo que pasa es que este método nos permite ganarnos algo de tiempo para solucionar el problema entonces miren esa integral que tenemos ahí dos dos para dos miren esta integral vamos a llamar esta integral para no tener que reescribirla y y va a ser igual a quién a estos productos este por este con este signo entonces tenemos el polinomio menos cinco t cuadrado más cinco t más cuatro que multiplica a e a la menos s t esto dividido menos s luego tenemos este por este pero con este menos entonces menos menos diez t más cinco que multiplica a e a la menos s t dividido miren en este caso s cuadrado luego tenemos menos por más por menos menos por más menos por menos da más entonces vamos a tener más ya no nos cabe acá entonces vamos a tener que ganarnos de pronto en este pequeño espacio más diez e a la menos s t esto dividido por s al cubo miren esta es esa integral obviamente sin evaluar entre dos e infinito vamos a decirlo aquí esto evaluado entre dos e infinito voy a eliminar esto de acá miren lo que hicimos con integración iterativa resolvimos esta integral de acá es la que nos interesa resolver esta integral de acá resultó ser esta integral evaluada entre dos e infinito usualmente cuando tenemos integrales por infinito hacemos una transformación mediante límites aquí por agilidad no vamos a hacerlo recordemos que en transformar la plaza en general y en un curso de ecuaciones diferenciales ya va a tener que utilizar el límite o mostrar que es un límite no es necesario entonces aquí tenemos que i y voy a reescribirla para que nos quede mejor i es igual a menos 5t2 más 5t hacerlo simplemente para que nos quepa completa por e a la menos st sobre s y de una vez menos s perdón menos menos 10t más 5e a la menos st sobre s cuadrado más 10e a la menos st sobre s al cubo esto evaluado entre 2 e infinito vamos a operar con infinito primero y luego con 2 miren que pasa con infinito vamos a tener un polinomio evaluado en infinito es infinito multiplicado por e a la menos infinito atención que e a la menos infinito acordemos e a la menos infinito es 1 sobre e a la infinito que es lo mismo que 0 pues vamos a tener infinito por 0 que de hecho en cálculo se considera una indeterminación o lo mismo también porque esto es lo mismo que tener atención 1 sobre infinito porque 1 sobre a la infinito y a la infinito es infinito entonces vamos a tener 1 sobre infinito que multiplica infinito miren porque esto nos da infinito entonces vamos a tener infinito sobre infinito una indeterminación cuando tenemos indeterminaciones en límites podemos utilizar L'Hôpital ¿cierto? porque realmente lo que estamos haciendo al sustituir este infinito es encontrando el límite cuando t tiende a infinito de esta función pero L'Hôpital lo podemos usar pero yo ya sé el resultado de esto miren que el resultado de esto va a ser 0 ¿por qué? porque vamos a tener un polinomio de esta forma menos 5t2 más 5t más 4 de hecho esto es general para cualquier polinomio esto que estamos resolviendo aquí nos va a permitir resolver acá y acá para cualquier polinomio de esta forma y tenemos e a la st porque bajé el exponente que está negativo pasa positivo a dividir aquí menos s que multiplica esto vamos a tener infinito sobre infinito al evaluar pero es que el infinito de acá es un infinito mayor miren que si yo hago L'Hôpital derivo indefinidamente esta expresión yo sé que en algún momento esto me va a dar 0 y es más ya lo hicimos cuando hicimos la integral derivamos esto continuamente tenemos menos 10t más 5 luego teníamos menos 10 y luego la derivada de menos 10 era 0 o sea que yo derivo este va a ser siempre 0 ¿cierto? indefinidamente para hacer L'Hôpital ahora para hacer L'Hôpital aquí también tengo que derivir este tantas veces como derive el denominador el numerador perdón pero es que no importa cuantas veces yo derive yo siempre aquí voy a tener una función exponencial con algunas s ¿cierto? que me acompañan o sea que voy a tener 0 sobre una función exponencial o sea 0 sobre infinito es más desde que es 10 menos 10 ni siquiera tiene que llegar a ser 0 voy a encontrar el límite porque voy a tener constante sobre infinito y constante sobre infinito es 0 esto sucede también para este polinomio y para este de hecho para cualquier polinomio y lo vamos a ilustrar aquí de esta forma cualquier polinomio que queramos tener a a la tn o vamos a su 1 tn a 2 tn-1 más etc hasta llegar a aquí es bueno por notación a n este es a n-1 hasta aquí llegar hasta a 0 sobre e a la t siempre que hagamos este límite cuando t tiende a infinito esto nos va a dar 0 ¿por qué nos va a dar 0 ese límite? el límite cuando t tiende a infinito por lo que acabamos de explicar porque este límite es de la forma infinito sobre infinito tenemos que hacer l'hôpital derivar este polinomio como resultado al final al final miren siempre va a ser una constante sobre una función exponencial y una constante sobre una función exponencial en un límite cuando la función exponencial es infinito tiende al infinito es 0 entonces de aquí podemos concluir y esto era muy importante decirlo que vamos a tener polinomio sobre por exponencial negativa que es lo mismo que tener la exponencial abajo vamos a tener polinomio sobre exponencial esto es 0 menos polinomio aunque es muy sencillo sobre exponencial también nos va a dar 0 más 10 sobre exponencial constante sobre exponencial y la exponencial es infinita también nos va a dar 0 esto es evaluar el límite en infinito ahora evaluamoslo en 2 en 2 obviamente es distinto menos y al evaluarlo en 2 tenemos menos 5 2 al cuadrado recuerden que estamos sustituyendo la t por 2 más 5 por 2 más 4 por e a la menos 2s sobre menos s miren que estoy sustituyendo aquí la t por 2 menos que está ahí pero atención que este menos está afectando en realidad a todo esto era el límite superior menos el límite inferior entonces pongámoslo entre corchetes para que no tengamos problema entonces menos menos 10 por 2 más 5 por e a la menos 2s sobre s sobre s sobre s 10 miren que este menos es el menos que está afectando a todos al final lo vamos a utilizar e a la menos 2s sobre s3 esto encerrado aquí vamos a resolver ahora así esto para resolver esto ya quitemos esto ya sabemos que lo que tenemos en rojo sobre la izquierda es precisamente lo que necesitábamos del primer tramo cuando resolvimos la integral entre 0 y 2 eso lo vamos a sumar con este resultado y con eso encontramos finalmente la transformada entonces vamos a tener que la integral y es igual miren 0 menos vamos a resolver primero esto que tenemos aquí esto es 2 al cuadrado por menos 5 esto es lo mismo que 4 por menos 5 menos 20 aquí tenemos 10 más 4 14 esto está multiplicando a e a la menos 2s sobre menos s luego tenemos menos 20 más 5 o sea de una vez vamos a hacerlo menos 25 es menos 15 y con este menos más 15 que multiplica a e a la menos 2s sobre s al cubo perdón s al cuadrado y tenemos por último más 10 e a la menos 2s sobre s al cubo de hecho esto lo pude haber resuelto antes menos 20 y 14 es menos 6 entonces vamos a escribirlo vamos simplemente a resolver esta expresión menos 6 y este menos me va a cambiar el signo de todos lo que pasa es que en realidad a mi lo que me interesa al final es decir que la transformada la plaz de la función f de t que inicialmente teníamos es igual a esto a e a la menos 2s de una vez menos 1 sobre s podríamos inclusive expresarlo así miren tiene el mismo denominador menos esto de una vez hagamos la transformación menos por menos da más y más por menos da menos miren que aquí tenemos tres signos menos entonces nos da menos 6e a la menos 2s sobre s menos por más da menos 15e a la menos 2s sobre s cuadrado menos por más da menos 10e a la menos 2s sobre s al cubo esta es la transformada de la plaz de esa función a tramos que originalmente teníamos recuerden que era f de t era igual a menos 1 si t era menor que 2 y al polinomio menos 5t cuadrado más 5t más 4 si t era mayor o igual que 2 miren simplemente resolvimos esta transformada de la plaz integrando de 0 a 2 y de 2 a infinito esta función multiplicado por e a la menos st recuerden que hace parte de la definición encontramos las integrales el único problema que tuvimos fue con esta integral porque se nos formaban polinomios multiplicados por e a la menos st y esa integral resolverla era una integración por partes que se hacía extensa pero con partes iterativas se hizo muy corta y llegamos a este resultado ¡Gracias! Gracias.